El primer premio que se va a rifar es la plancha, ¿cuál va a ser la dinámica? Aquí están los talones de todos los boletos que se vendieron. Cada premio va a ser primero cuatro descalificados y el premiado. Ojo, solamente que los cuatro descalificados de estos premios, al final se meten nuevamente a la tóngola para que participen en la rifa de la moto. Iniciamos con la plancha, el primer premio. Y vamos por el primer número. Primero, primer número descalificado, 599, Martín Moreno Maciel. Martín Moreno Maciel. Segundo descalificado. Segundo descalificado, 598, Martín Moreno Maciel. Es un acercamiento a él. Está muy lejos, a veces. Es suerte, Martín. Ahí está. Capiste descalificado para este primer premio. 362, José Chávez López. Cuarto descalificado. Cuarto descalificado. 707, Roberto Alvarado Rodríguez. Cuarto descalificado. Vamos por el premiado que se va a llevar. La plancha. Estos los guardo para la moto. Mi tía. El número premiado es el número 56. 56, Agustín Martínez Espinosa. 56, Agustín Martínez Espinosa. Gracias. Y nos vamos con el segundo premio que es la licuadora. Primer descalificado para la licuadora. Número 980, Jacqueline Zamora Cumpa. Jacqueline Zamora Cumpa, descalificado para la licuadora. Segundo descalificado para la licuadora. Número 701, Beatriz Alvarado. 701, Beatriz Alvarado descalificado. Tercer descalificado para la licuadora. Número 492, Angelina Pedrosa Mendoza. 492, Angelina Pedrosa. Vamos por cuatro descalificado para la licuadora. Número 413, Juan Martínez, descalificado. Vamos por el premiado que se llevará a la licuadora. Y el número premiado es 1082, Javier Flores Rodríguez. 1082, Javier Flores Rodríguez. Vamos por el tercer premio. La freidora de aire. Freidora de aire, primer número descalificado. Primer número descalificado. 1075, Chelita y Rafael Maciel. 1075, Chelita y Rafael Maciel. Descalificado para la freidora. Segundo, segundo número descalificado. Segundo número, el 1145, Francisco Pedrosa, 1145. Descalificado el segundo para la freidora. Tercer descalificado para la freidora. El número 1113 de Jesús Fonseca Sánchez. Jesús Fonseca Sánchez, 1113 descalificado. Cuarto y último descalificado para la freidora. Cuarto y último descalificado para la freidora. El 575. Jesús Antonio Valadez Martínez. Descalificado. 575. Y nos vamos con el premiado para la freidora. Número premiado para la freidora. 1033, Hugo Flores Sánchez. 1033, Hugo Flores Sánchez. Se lleva la freidora. Nos vamos con el siguiente premio, que es esta Smart TV. Vamos con el siguiente premio, que es la televisión, primer número descalificado. Descalificado. 898. 898. Elvira Alcalá de Flores. 898 descalificado. Segundo número descalificado para la televisión. Segundo número descalificado para la televisión. Es el número... 475 de Alicia Bernice Ruiz. 475, Alicia Ramírez Ruiz. Descalificado para la televisión. Tercer descalificado... Tercer descalificado para la televisión. 226... 226, Teresa Hernández. Descalificado. Cuarto descalificado. Cuarto descalificado. Cuarto descalificado para la televisión. 774, Diego Arredondo. 774, Diego Arredondo descalificado. Y veamos quién se lleva la televisión. La televisión. La televisión se la lleva el número... 1. El número 1 se lleva la televisión. Sebastián Maciel Martínez. El número 1 se lleva la televisión. Bien. Estos fueron los descalificados que van a participar para la moto. Regresamos a la tómbola. un número 2 se lleva la televisión. es el número doscientos cincuenta y siete doscientos cincuenta y siete descalificado de charly silva doscientos cincuenta y siete descalificado segundo descalificado el número seiscientos treinta y siete de betty ruiz de gonzález el de estos que nos compraron desde eeuu también participaron betty ruiz de gonzález el seis treinta y siete descalificado vamos por el tercero tercer descalificado es el número trescientos setenta y cuatro de maría ángeles cuevas trescientos setenta y cuatro maría ángeles cuevas descalificado cuarto descalificado cuarto descalificado el número seiscientos noventa de marta hernández mares seiscientos noventa marta hernández mares descalificado vamos por el número premiado la moto es para el número el número el número setecientos cuarenta y seis yareli reyes cortés de la cuestita yareli reyes cortés de la cuestita felicidades yareli que se llevó la moto felicidades yareli a ver de que se enfoque reyes yareli reyes cortés de la cuestita yareli reyes cortés de la cuestita se llevó la moto así que felicidades felices a yareli que viene por la televisión el ticket sebastián masien martínez para los premios los podemos los pueden recoger en la notaría parroquial por el debido talón del boleto esos quedan pegados por ahí queda la grabación para que no se les olvide qué números eran pues felicidades a los llamadores y a todos por participar muchas gracias que dios los bendiga están todos cordialmente invitados a disfrutar de esta su fiesta que pasen muy buenas noches buenas noches señor pues ahí está la moto se fue a la cuestita yareli yareli cortés está la moto que se fue a la cuestita pues felicidades por ese premio que se llevaron a la cuestita pues bien aquí estamos en la fiesta queremos que ahorita empiece ya el ambiente ahí está él está empezando así que espero que esto no no empieza hasta que empieza vamos a que hay un buen baile y bonito y divertido así que esperen la siguiente transmisión ya con la fiesta y la banda lo que todo lo queda gracias y que tengan muy bonita noche hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver